Punto número 4. Aprobación inicial del presupuesto general del Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera para el ejercicio 2014, de sus organismos autónomos y empresas dependientes, de sus bases de ejecución y de las plantillas de personal. El dictamen de la Comisión Informativa del señor secretario. El dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda acerca de este apunto fue favorable por mayoría con la votación siguiente. Grupo Municipal Popular, sí. Concejal no escrito, señor López Moreno, sí. Y Grupos Socialistas de Izquierda Unida, abstención. Hay petición de pronunciamiento en pleno. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular, Grupo de Gobierno Proponente. Muchas gracias, señor alcalde. Pedimos pronunciamiento que uno podía hacer de otra forma para explicar nuestro voto, en este caso positivo, a lo que son los presupuestos que se presentan para el año 2014 por parte de este equipo de Gobierno y para explicarle a los ciudadanos en qué consiste, cuáles son las directrices principales que presentan los presupuestos y la motivación política de los mismos. Yo me gustaría pensar nuestra intervención agradeciéndole al concejal no adscrito su responsabilidad, apoyando unos presupuestos que son, sin duda, los presupuestos que van a consolidar la recuperación y la salaria de la crisis en nuestro municipio. Y lamentando que el Partido Socialista e Izquierda Unida, una vez más, se queden al margen de dar un voto de confianza a este equipo de Gobierno con unos presupuestos que no se les puede poner un pero desde el punto de vista técnico, que tampoco se les puede poner ningún pero desde un punto de vista dogmático y, sobre todo, que además son unos presupuestos que recogen lo que es la sensibilidad política de este equipo de Gobierno y, sobre todo, la realidad social que vivimos en Antequera. Me gustaría empezar la intervención agradeciéndole al interventor y a su equipo el trabajo que han realizado en este presupuesto. No piensen que el interventor no estaba cuando estaba el Partido Socialista, el interventor lleva ya mucho tiempo en este ayuntamiento. Lo que pasa es que el anterior equipo de Gobierno, el bipartito de Izquierda Unida y el Partido Socialista, o no le querían hacer caso al interventor o no contaban con el interventor en la manera que lo hacemos nosotros. Y, evidentemente, para nosotros, la garantía de que estos presupuestos cumplen el marco legal y se desarrollan de una forma sostenible y viable, pues contar con la aportación de un gran profesional que tiene un magnífico equipo y que hace unas aportaciones que ayudan al control político de estos presupuestos. Quiero también agradecerle al alcalde, y tiene que ser al alcalde porque el alcalde, aparte de alcalde, es concejal de Hacienda. Y la verdad que ha conseguido hacer de los presupuestos, pues quizás, la principal marca embajadora de nuestra ciudad. Somos el primer ayuntamiento de la provincia de Málaga que va a aprobar los presupuestos. Esto que parece que no es importante, lo que pone de manifiesto para quien le gusta la política, entiende de lo que es la política y se preocupa de lo que son los presupuestos, es el primer ayuntamiento de la provincia de Málaga que tiene una normalidad política que permite aprobar los presupuestos conforme a la ley y que, además, permite la aplicación inmediata en el próximo 2014, con una previsión, además, sostenible, tanto de ingresos y gastos que cumplen con la realidad social de nuestro municipio. Y no es ni que sea ni mejor ni peor, pero es también el reflejo de estar haciendo dos años muy bien el trabajo para permitir poder aprobar los presupuestos en tiempo y forma en el 2014. Por lo tanto, el alcalde también tiene un gran mérito en este aspecto, ya que, como concejal de Hacienda, pues realiza lo que es el gran edificio de los presupuestos y, cómo no, también felicitar a los que son los concejales que hacen las distintas aportaciones a las distintas áreas que permiten reflejar las prioridades de acción política de la acción de gobierno de este equipo de gobierno. Los presupuestos son unos presupuestos sólidos, realistas, que incluso contemplan escenarios presupuestarios de ingresos en las previsiones más bajas de lo que previsiblemente puedan ser de cara al año que viene. Con lo cual, eso permite que no estemos haciendo la trampa de las cuentas que hacía el anterior equipo de gobierno, sino que, a poco que mejoren las condiciones financieras y las condiciones económicas del municipio, el presupuesto se verá claramente mejorado en el mismo procedimiento del mismo. Y eso, además, nos lo permite la fórmula legal de las modificaciones presupuestarias y la incorporación de distintos aspectos económicos al presupuesto, que nos permiten que podamos ser tremendamente garantistas a la hora de blindar lo que son las políticas en materia de política social, en inversiones y en otras áreas que están, ahora mismo, sujetas y condicionadas a ciertos ingresos que se derivan tanto de vía impositiva como de transmisión de otras Administraciones. Son, además, unos presupuestos que se consolidan con una realidad para que el ciudadano lo entienda de, primero, no aumentar la presión fiscal que tienen los ciudadanos de Antequera, en segundo lugar, aliviar todas las cargas que veníamos arrastrando de la herencia del Partido Socialista y, tercero, poner el punto final para que los próximos presupuestos puedan contemplar un escenario de bajada impositiva en algunos impuestos que graban a los ciudadanos. Para que ustedes vean, en el año 2013, presupuesto 2014, año donde la consolidación económica a nivel nacional se está dando, año donde todos dicen que vamos a empezar a salir de la crisis, el presupuesto del Ayuntamiento de Antequera será de 34.281.000 euros. El presupuesto que elaboró el Partido Socialista, algunos miembros destacados hoy ocupan la delegación de la Junta de Andalucía, supongo que debido a su labor de quiebra de la economía de este ayuntamiento, en el 2009, año del boom de la crisis en España, pues el señor Rubí Espejo no se había enterado que había crisis en Antequera e hizo un presupuesto de 61.595.000 euros. Es decir, casi, casi unos 30 millones de euros más en pleno escenario de crisis de lo que estamos haciendo hoy para un año de clara recuperación económica. Y concluyo con una cuestión muy importante. Estos son unos presupuestos sociales, los más sociales. Estos presupuestos contemplan más partidos sociales, con 34 millones de euros, que los presupuestos de 61 millones de euros contemplaban en su momento. Y son, además, unos presupuestos consecuentes con lo que tiene que hacer una labor importante de este ayuntamiento, que es generar inversión y actividad a la hora de crear puestos de trabajo en nuestro municipio. Y, por lo tanto, gracias a la labor que hace la diputación en Antequera, pues son unos presupuestos que contarán con una cifra importante en inversión de cara a generar trabajo en nuestro municipio en el próximo año. Son, además, unos presupuestos, como les digo, que están hechos con una previsión la más baja de ingresos que se pueden hacer por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento. Y, además, son unos presupuestos que consolidan lo que son nuestras obligaciones heredadas y que, además, permiten subsanar los problemas que veníamos arrastrando de liquidez en la tesorería por la herencia de ocho millones y medio del Partido Socialista de facturas sin pagar. Por lo tanto, entendiendo que se hacen desde la responsabilidad y que son los mejores presupuestos que se podían hacer en este momento, les pido al Partido Socialista y a Izquierda Unida que se replanteen su voto positivo y que den un voto de confianza a los presupuestos de la recuperación, porque, si no, no podrán explicarle a ningún antegrano por qué votaron nos ayudaron a estos presupuestos. Muchas gracias, señor alcalde. Señor López Morino. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Matagarcía. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, estos son los primeros presupuestos que este portavoz va a defender en este pleno. Y, en primer lugar, quiere comenzar señalando que, para él, ha sido una sorpresa que el portavoz del Partido Popular haya tardado cerca de cuatro minutos en referirse a los presupuestos de este ayuntamiento. Ningún no se ha explicado en su intervención en qué y cómo se va a gastar el dinero de los antequeranos. Y, desde mi grupo municipal, lamentamos que este sea el tercer presupuesto que no contempla un plan específico de choque contra el desempleo en nuestra ciudad. Precisamente, el mayor problema que, como todos estamos aquí, conocemos, sabemos, nos preocupa y del que, precisamente, bueno, pues sigue siendo, por desgracia, la herida por la que se desangran muchas familias antequeranas. Lo que se contempla en el presupuesto como planes de empleo, y así viene referido en las distintas partidas presupuestarias, no son más que las obras que, de ordinario, se venían haciendo años atrás. Lo único que ocurre es que, en esta ocasión, pues se le ha decidido poner el nombre de plan de empleo, que, obviamente, va encondicionada a que se consigan una serie de subvenciones por parte de otras Administraciones y a unos ingresos que están aún por venir. Y, obviamente, no podrán comenzar hasta tanto en cuanto estos dineros no se tenga la certeza de que están consignados. De todas las inversiones que se contemplan en este presupuesto, tan solo hay dos que están, efectivamente, consignadas. Una es la obra del edificio de la policía local y la otra, que no es una nueva inversión, sino que ha sido un cambio de concepto. Pues, anteriormente, esta subvención estaba referida a lo que era el auditorio por parte de Diputación y que se ha decidido cambiar, con buen criterio, entendemos, a una remodelación del edificio de la policía local. En este sentido, la otra inversión que también se contempla es la guardería de Cartajal, subvención que se refiere y se recibe por parte de la Junta de Andalucía y que estaba ya consignada y que acumula un retraso. Lo demás, pues, son inversiones que están pendientes de que se consiga, precisamente, la financiación que va a dar lugar a esa inversión y que, en gran parte, se deja a criterio, bueno, a que se consiga un objetivo por una venta de unos inmuebles, en este caso unas cocheras, que, si se llevan a efecto, pues, efectivamente, se podrán acometer. De lo contrario, pues, no sabemos la suerte que tendrán estas inversiones que, se dicen, se van a realizar. Por otro lado, este grupo municipal quiere poner también de manifiesto que, en cuanto a lo que se refiere al ahorro bruto que se dice general en la memoria expositiva del presupuesto, de 2.163.000 euros, esto, en realidad, ese ahorro bruto no es tal, pues, como se desprende la propia partida presupuestaria, este ayuntamiento va a tener que destinar a la amortización de capital 2.150.000 euros, con lo que, al final, el ahorro bruto es de apenas 13.000 euros en concepto global. Y es que, además, gran parte del dinero que se aumenta presupuestariamente va destinada al pago de los intereses del plan de pago proveedores. Es decir, estamos diciendo que se va a hacer un incremento de 1.600.000 euros en referencia al presupuesto del año anterior, cuando de esos 1.600.000 euros, 504.000 euros van destinados al pago de los intereses que este ayuntamiento tuvo que solicitar el pago proveedores para atender las facturas que tenía en ese instante. Lo cierto es que la forma en la que el pago proveedores se consignó y se estableció, desde luego, no era la más beneficiosa para los ayuntamientos. Pues, si el Gobierno de la Nación recibe el dinero en un 1% de interés, ¿qué sentido tiene que este Gobierno, el Partido Popular, le ceda el dinero a los bancos y que este ayuntamiento tenga que ir a solicitarle la financiación a la entidad bancaria con un dinero que viene procedente del banco de un rescate que ya alcanza los 36.000 millones de euros? Con lo que los intereses se han disparado. Y eso implica que este ayuntamiento tenga que reducir sus recursos para destinar a políticas sociales y, entre otras, a otras inversiones para atender el pago a los intereses, siendo que, además, este año el primero en el que, además, se va a tener que empezar a amortizar el capital de ese pago proveedores, que son alrededor de unos 400.000 euros. Esto quiere decir que este ayuntamiento, para el plan de pago a proveedores, va a destinar cerca de un millón de euros. Cerca de un millón de euros. Entendemos que, desde luego, se podía o se debería de haber forzado por parte de todos los ayuntamientos al Gobierno de la Nación a que estos intereses y a este plan de pago a proveedores se hiciesen en condiciones más beneficiosas, quizás alargando el tiempo, quizás bajando el interés, pero, desde luego, lo que estamos hoy en día es que este ayuntamiento está estrangulado financieramente. Está estrangulado financieramente porque de su presupuesto tiene alrededor de 24 millones de euros de lo que le deba a los bancos. Es decir, eso supone más de un 80% de endeudamiento con las entidades financieras, con lo que realmente este ayuntamiento no es que presente los presupuestos más austeros, es que no puede presentar otros. Y no puede presentar otros porque es que estamos en manos de los bancos y eso es necesario que la gente lo conozca y lo sepa. Después, también no podemos votar que sí a este presupuesto porque, entre otras cosas, no se hace la consignación obligatoria del 5% al patrimonio municipal de suelo. Así lo refleja el señor interventor en su informe y este grupo municipal aquí lo pone en manifiesto. Y lo que sí nos gustaría saber es por qué no se refleja esa consignación del 5% en el patrimonio municipal de suelo. Y, por último, ya para decir que este presupuesto, en relación con el del año anterior, refleja un aumento del 26,64% la variación de los subpasivos financieros, que eso quiere decir que su deuda incrementada en este año está en un 26,64%. Además de reflejar que poco o nada los ciudadanos de Antequera pueden decidir sobre este presupuesto, que no se habla nada del presupuesto participativo y entendemos que es un tema lo suficientemente importante el qué y cómo se va a gastar este ayuntamiento el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanos de Antequera para que estos puedan decidir al menos en qué inversiones deberían de realizarse algunas de las que están presupuestadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Sirva de entrada para contextualizar nuestro posicionamiento en relación con el presupuesto que presenta el equipo de gobierno para este año 2014 en la ciudad de Antequera. Sirva de entrada como una reflexión general, una afirmación que creo que una gran mayoría de los antequeranos y antequeranas comparten. El superávit de las cuentas municipales no puede suponer que el déficit se instale de manera estructural en la vida cotidiana de los antequeranos y antequeranas. Y eso es lo que en buena medida está ocurriendo. Y desde luego no es culpa ni responsabilidad de los profesionales y de los técnicos de este ayuntamiento que creo que cumplen de manera absolutamente positiva con sus cometidos, pero su cometido es el de llevar a cabo un ejercicio contable, un ejercicio administrativo, un ejercicio de cuadre de las cuentas, un ejercicio que de alguna manera, y esa es siempre su voluntad, responda a las obligaciones legales y a las responsabilidades que como Administración Pública tenemos. Y lejos de que el interventor, al que me imagino que le hubiese gustado y el secretario, porque son parte de la redacción de este presupuesto, pueda decir que se cumple taxativamente con la legalidad, en sus propios informes se recoge que si lo que se quería era pasar a la historia por ser el ayuntamiento que cumplía con la fecha de presentación de los presupuestos antes del 15 de octubre, pues lo lamento mucho, para mí no es algo capital, para los ciudadanos tampoco, pero es que si ese era su objetivo, tampoco lo han cumplido y así se recoge. Así que por no poder presumir, no pueden presumir ni de haber llegado a tiempo a la fecha que ellos querían. Ellos, ¿eh? Ningún otro ayuntamiento se ha puesto por delante este reto, ni el ayuntamiento de Marbella ni el ayuntamiento de Málaga están aprobando sus presupuestos en esta fecha. Porque presentar el presupuesto en el mes de octubre, aunque sea después de que se haya pasado la fecha que figura como fecha que ha de cumplirse, significa meter una presión extraordinaria en todas las costuras del ayuntamiento. Pero a pesar de la presión hay cuestiones que no se pueden hacer, ¿verdad?, porque no existen. Y este presupuesto no es más que un borrador que está sustentado en estimaciones, no ya estimaciones sobre lo que se va a recaudar por los impuestos propios, los que vamos a aprobar ahora en las ordenanzas, que tienen bonificaciones, que esas bonificaciones hay que hacer una estimación de cuánto van a suponer de merma sobre lo que se había planteado. No, no. Es que jugamos con estimaciones hasta en los capítulos más importantes de ingresos, que son las aportaciones tanto del Estado como de la Junta de Andalucía. Es verdad que los de la Junta de Andalucía es aquí en el único sitio que los ayuntamientos pueden contar con ellos, porque en el resto de las comunidades no existe la financiación incondicionada como participación en los tributos de la comunidad autónoma como existe en Andalucía. Pero ni está aprobado el presupuesto del Estado, ni está aprobado el presupuesto de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, solo puede el interventor jugar con estimaciones, no puede hacer otra cosa. Ya le gustaría poder jugar con cantidades fijas que estuviesen aprobadas en esos presupuestos. Pero es que, además, no puede ser realista. Y la prueba de que no puede ser realista es lo que ha ocurrido en este año 2013. Al hacer un presupuesto en el mes de octubre, sin que estén aseguradas las aportaciones del Estado y de la Junta de Andalucía, sin que se pueda hacer más que estimaciones sobre los ingresos propios y sin contar con la liquidación del año anterior, que no podrá hacerse hasta terminar este año, bueno, pues luego ocurre lo que ocurre, que a lo largo de este año 2013 hemos tenido 50 modificaciones sobre el presupuesto que se aprobó en este salón de pleno. 50 alcaldes, entre las que se hacen en junta de gobierno, entre las que se han traído a pleno, si contamos las partidas que han tenido modificación, son 50. Pero es que el montante que ha sufrido modificación asciende prácticamente a 5 millones. Son 4.833.886 euros los que han sufrido a algún tipo de modificación sobre el presupuesto que aquí aprobamos el año pasado y no en el mes de octubre. Lo aprobamos en el mes de diciembre, el día 29, si no estoy equivocada. Bueno, queda con esto dicho que no consideramos que sean unos presupuestos ni que cumplan estrictamente con todo el ordenamiento y con toda la legalidad, ni que sean realistas porque se sustentan en datos que son estimaciones y, desde luego, lo que parece de risa es que se diga que son los presupuestos más sociales. Alcalde, no se es alcalde para pasar a la historia. Usted tiene un objetivo que es pasar a la historia y no lo hará por estos presupuestos, se lo aseguro, porque cuando se afirma que son los presupuestos más sociales hay que tener en cuenta al menos tres cuestiones. Que sean los que crean más empleo, que según muchos de sus líderes el empleo es la medida social por antonomacia y aquí no existe, que atiendan a la cohesión social y que redistribuyan la carga impositiva y ninguna de esas cosas ocurre. Y es verdad que en este presupuesto, en el día de hoy, podría decirse que no se están subiendo los impuestos, es más, hemos colaborado para que alguno de ellos se baje y se bonifique. Pero es que tuvimos un pleno en septiembre en el que subió el impuesto de los impuestos, el IBI, ese que ha agravado de manera sustantiva a muchas familias que van a tener dificultades para hacerlo. Pero lo más importante, alcalde, para que fuese el presupuesto más social tendría que haber subido al menos tanto, como nos dicen los informes de Cáritas, que han subido las necesidades, como nos dicen los informes de tantas instituciones, que han subido las familias, que tienen todos sus miembros en paro. Por lo tanto, como tendré un segundo turno, trataré de desgranar cuáles son los motivos por los que consideramos que este presupuesto no es un presupuesto social. Mire, se quejaba usted de que había bajado casi 30 millones. Veinte bajó en un solo año y, sin embargo, mis compañeros reformularon las partidas de asistencia social. Tanto es así, que criticaron ustedes a mi compañera Lola García porque parecía que había despilfarrado, había atendido las necesidades de los ciudadanos, que es para lo que debe servir un presupuesto municipal. Muchas gracias. Señor González. Muchas gracias, señor alcalde. Mire, señor Mata, yo entiendo que dentro de la doctrina del principal partido de su coalición está lo de que el discurso sea uniformado y ordenado por parte del Poliburó, pero permítale a este portavoz que parte de su intervención a lo que él crea oportuno. El modelo cubano no está en nuestra fila y, por lo tanto, decidimos hablar de lo que creo. Pero no está usted atento. Porque, mire, no quería mencionárselo a la primera intervención, pero cuando le he hablado del 2009, ¿no le he hablado de casualidad? Es porque yo sabía de lo que usted iba a hablar. Porque el día que no exista la banca izquierda Unida no sé qué hará. Pero usted sabe quién gobernaba en el 2009 antequera, ¿no? En pleno procedimiento de la crisis, sus compañeros de partido apoyaron un presupuesto de 62 millones de euros en antequera, totalmente ficticios, falseando tanto ingresos como gastos. Y esos ingresos y ese falseo han generado una deuda que nos ha provocado el hecho de tener que llegar a la disyuntiva B. O no le pagamos a los proveedores de antequera, que es lo que hacía el Partido Socialista y hacemos que la empresa cierre y le echarán antequeranos a la calle o decidimos ir al mecanismo financiero que nos permite pagar a los proveedores. Oigo usted, ¿no se moleste de que los intereses estén al 5%? Moléstese porque su partido se gastó lo que no tenía. Y su partido fue quien fue la coartada del Partido Socialista para aprobar un presupuesto que falseaba los ingresos. ¿Saben cuánto ponían, por ejemplo, que ganaban en multar? Pues 600 veces más de lo que se recordaba realmente. Y ponían los ingresos que iban a gestionar por tributos y los falseaban. ¿Qué eso es lo que provocaba? Pues que había un déficit. Y como los gastos no se hacían frente con los ingresos porque había menos ingresos, pues se generaba una deuda que iba, aparte, que iba a carga presupuestaria y luego a un problema de tensión en la tesorería. Y eso generaba que los proveedores en antequera se tiraran años y años sin cobrar. Es que eso lo ha escuchado todo el mundo. Y quien es cómplice de eso, ahora se queja de que vayamos a un mecanismo de estabilidad financiera, que es el mecanismo de pago a proveedores. Que, por cierto, el mismo que ustedes están yendo al Fondo de Rescate de las Comunidades Autónomas en la Junta de Andalucía. Es que esto es muy difícil encharcar el campo y luego cobrarle a la furgoneta para sacarla del campo, que es lo que está haciendo Izquierda Unida permanentemente con el doble discurso y la doble moral. Y, aparte, yo le reconocería esa preocupación por la estabilidad presupuestaria fiscal. Pero es que ustedes son los cómplices del Gobierno del Partido Socialista de la Junta de Andalucía, que de 30.000 millones de euros que tiene el presupuesto de la Junta de Andalucía, tiene una deuda de 30.000 millones, de los cuales 21.000 millones son de deuda financiera y 9.000 de no financiera. ¿Qué le dice usted a sus compañeros en las reuniones de partido? ¿Le explica usted lo de la banca al 5% o no se lo cuenta? ¿Se lo cuenta? Pues se ve que no le hacen mucho caso. Dicho lo cual, le agradezco que no nos ataque en lo social, con lo cual le habrán gastado los presupuestos en lo social. Le agradezco que no nos ataque lo que es la realidad de los presupuestos, con lo cual lo estaremos haciendo bien. Y, además, le agradezco que diga que son los presupuestos que se tienen que hacer en un escenario en el que estamos consolidando la recuperación económica, con lo cual usted está, como yo, en que muchas veces hay que hacer las cosas como hay que hacerlas y como uno tiene que hacerlas, y no como a uno le gustaría hacerlas. De todas formas, concluiré mi segunda intervención con dos cuestiones. Miren, es tremendamente complicado que los dos principales partidos de la oposición hagan unas valoraciones tan poco generosas de unos presupuestos que lo que vienen es a dar el último escalón para la salida de la situación generada por ellos dos en su gobierno en Antiquera. Es tremendamente difícil decir que estos presupuestos generan una serie de cambios, como si los presupuestos fueran una cosa que fuera una roca, que no se pudieran adaptar, que no se pudieran cambiar, que no se pudieran modificar, que no se pudieran hacer frente a nuevas realidades. Los presupuestos son unos presupuestos vivos porque Antiquera es una ciudadana. Es tremendamente difícil explicar aquí que se mantiene esta postura cuando en una semana se va a votar un presupuesto la portavoz del Partido Socialista, como le decía a los ciudadanos, con 30.000 millones de euros de deuda, exactamente lo mismo que se presupuesta para la Junta de Andalucía. Y es tremendamente difícil intentar acogerse a lo que no supone nada más que la normalidad. Mire, la frase de «los ciudadanos no les preocupa cumplir las normas» pone de manifiesto que solo es el pensamiento de la portavoz del Partido Socialista. A los ciudadanos, claro, que les gusta cumplir las normas. Y a los ciudadanos, claro, que les gusta cumplir con sus obligaciones. Y a los ciudadanos, claro, que les cumpla hacer las cosas bien. ¿Cómo que no les gusta a los ciudadanos hacer las cosas bien? El problema es que quien cree personalmente que no hay que hacer las cosas bien, pues resulta que cree que lo que piensa es lo que piensan todos los ciudadanos. Y así van los presupuestos de la Junta de Andalucía. Y así se han hecho los presupuestos de antequedera que han llevado a que debábamos ocho millones y medio, a que no pudiéramos pagar los proveedores y a que tuviéramos que incluso plantearnos si podíamos pagar la luz, porque cuando llegamos no íbamos a poder pagarla. Muchas gracias. SEÑOR LÓPEZ MORENO. SEÑOR LÓPEZ MORENO. Muchas gracias, señor alcalde. SEÑOR MATA. Después vamos a tener una nueva ronda de cinco minutos todos, ¿eh?, para que no haya ningún problema a la hora de explicar. Ahora, yo voy a intervenir cuando termine esta segunda ronda, porque soy el delegado de Hacienda y entiendo que debo dar esa visión. Pero después a mí va a haber una nueva segunda ronda de cinco minutos, ¿vale? No, no. ¿Correcto? Venga, señor Mata García. SEÑOR MATA. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, volvemos a una segunda intervención, donde la parte final del discurso y esto no es que yo tenga un pensamiento único y yo responda a la doctrina de mi partido. Entonces, es que simplemente… Y, por supuesto, no me permitiría yo el lujo de darle a usted o decirle lo que usted tiene que decir en su intervención, porque no sería capaz. Pero sí que es cierto que me gustaba centrar el debate del asunto. Y el debate del asunto era el presupuesto de este ayuntamiento. Y lo que sí es cierto es que aquí estamos debatiendo el presupuesto de este ayuntamiento. Que si bien es cierto que usted hace referencia a la Junta de Andalucía, a que los presupuestos… En fin, a que este grupo municipal apoyó en el 2009 un presupuesto que de esos pueblos vienen estos dos, según ustedes. Y que esto es lo que hay. Pero desde luego lo que este portado tiene que decirle es que estamos ahora en el año 2013 y vamos a aprobar los presupuestos del 2014. En el 2009 se planteó un escenario. Realmente este grupo municipal rompió un pacto de gobierno por una serie de exavenencias en una materia en concreto, como fue el Plan General de Educación Urbana, que no compartía el criterio que en su momento se estableció, cosas que ustedes sí lo apoyaron. Lo que sí es cierto es que, volviendo al tema del presupuesto, estamos en un momento también en el que, en concreto, usted nada ha dicho de qué va a pasar con los funcionarios de este ayuntamiento. Esta intervención señala también en su informe que hay unas vacances que están pendientes de promoción interna desde el año 2005. ¿Se van a hacer en este año? ¿No se van a hacer en este año? Ustedes entraron a gobernar, si no recuerdo mal, en el 2011. Sí, han tenido tres años para también solventar esta situación. Sin embargo, es el tercer informe que contiene y refiere la misma observación respecto a la promoción interna. En el respecto de en qué y cómo se van a gastar este dinero, pues ya le digo yo, que es que este presupuesto, y vuelvo a reiterar, 2.150.000 euros de este presupuesto van destinados a la amortización de capital y 850.000 euros van destinados al pago de intereses. Entendemos que, desde luego, esta forma de establecer los presupuestos y este endeudamiento al que está en el ayuntamiento no es el que permite unas mejores inversiones. Y, sobre todo, la pregunta que le he realizado. Si, por cualquier caso, las subvenciones a las que se condicionan las inversiones que están previstas por este ayuntamiento no se consiguiesen, ¿cuáles serían las inversiones de este ayuntamiento? A eso no se me ha respondido. Y las inversiones de este ayuntamiento serían 700.000 euros en un presupuesto de 34 millones de euros. En fin, en definitiva, desde luego, mi grupo no va a poder votar que sí a estos presupuestos y nos gustaría, ¿eh? Y créeme que nos gustaría el poder votar favorablemente estos presupuestos, pero, desde luego, en estas condiciones es imposible que este grupo municipal pueda votar favorablemente estos presupuestos. Más y más, teniendo en cuenta que en participación ciudadana, y vuelvo a reiterar, algo tendrán que decir los ciudadanos de Antequera en qué y cómo quieren que se gasten su dinero. Muchas gracias. Gracias. Señora Torre Ruiz. Sí, yo sé que ustedes escuchan poco a los ciudadanos, o al menos hay muchos ciudadanos que vienen a quejarse de que no se les escucha. Si atendieran, realmente se darían cuenta de que a la mayoría de las personas a las que les está atosigando la necesidad, en muchos casos necesidades vitales, entre dar de comer a sus hijos, vestirlos o comprarles medicinas y aprobar el presupuesto antes o después del 15 de octubre, comprendan que eligen poder vestir, dar de comer y comprar medicinas a sus hijos. Eso es así. Eso es de cajón. Pero, siguiendo con el análisis de este presupuesto, que nos vamos a abstener, nos vamos a votar en contra. Y ya el hecho de que nos abstengamos tiene una consideración que es la de no tirar por tierra el trabajo que han hecho los técnicos municipales. Pero, miren, si hablamos de inversiones, como ya se ha dicho, la mayor parte de las inversiones están sujetas a una no disponibilidad de intervención, hasta tanto el dinero que ha de sustentarlas exista realmente. Incluso hay solo dos que tienen no ya el dinero en las arcas municipales, sino el documento de conformidad y de que efectivamente hay un compromiso de hacerlo llegar, que es el de la jefatura de la policía local y el de la ya mencionada guardería de Cartagena. Pero no es ese el total de los más de tres millones de inversiones. Para decir que hacen ustedes planes de empleo, porque debe darles un poquito de reparo en el momento que vivimos no hacer nada por el empleo. Lo poquito que han hecho es lo que la Junta de Andalucía les ha indicado y les ha puesto los recursos para que hagan. Bueno, pues lo que hacen es un poquito de propaganda y darle la vuelta al idioma y poner delante de planes que llevan realizándose en este ayuntamiento décadas, lustros, ponerle la palabra empleo. Pero efectivamente no hay ningún plan extraordinario de empleo, ninguna novedad en relación con ese asunto. Ni siquiera aquel que se aprobó en esta casa, en esta sala, a propuesta del Partido Socialista, que el Partido Popular, después de maquillar y cambiar, aceptó que se dijo que las conclusiones iban a estar en junio, que estamos en el mes de octubre y que no hay ni una sola conclusión que se haya podido recoger en este presupuesto, porque parte de la finalidad de aquel pacto por el empleo que propusimos y que se aprobó era que se pudieran incorporar en este presupuesto y en lo sucesivo alguna de esas medidas. No hacen planes de empleo, hacen propaganda, convierten lo ordinario en extraordinario. Es como cuando se hacen una foto manteniendo un jardín, como si eso fuera algo extraordinario. Mantener los jardines y regar las calles son cosas que habrían de hacerse todos los días. Nosotros no vamos a dar el apoyo a un presupuesto que, entre otras muchas cuestiones, no compartimos el orden de priorizar los gastos. Mire, si ponemos el ojo en otro apartado también importante, que es el de las subvenciones, yo puedo asegurar aquí que mi grupo estaría de acuerdo en mantener prácticamente todos los epígrafes que hay en esa partida. Prácticamente todos, porque la mayoría de ellos ya existían. Quizás haya una o dos incorporaciones nuevas. Lo que sí les digo es que nuestro orden de prioridad no sería cero euros para entidades juveniles, 1.100 euros para entidades y anejos, 10.000 euros para el periódico La Opinión de Málaga, 15.000 euros para el deporte adaptado, 25.000 euros para entidades de participación ciudadana, 76.000 euros para mantenimiento de colegios y 90.000 euros para cofradías. Estarían todas, pero no en este orden de prioridad. Y, desde luego, a estas alturas creo que son los ciudadanos los que no nos dejan darles a ustedes un voto favorable. De hecho, muchos nos afearán incluso que nos hayamos abstenido porque creerán que merecen un voto en contra, porque a estas alturas aquí ya la gente sabe cómo reparten ustedes. Saben qué servicios son los que se reducen, saben a quién se le da más o menos, saben a qué centros educativos se bonifica más o menos, saben que este Gobierno municipal no es el Gobierno que le va a dar solución a sus necesidades, sino el que les va a seguir asfixiando con el impuesto de bienes inmuebles que han tenido en su mano poder cambiar el tipo y que no lo han hecho. Traemos una moción para esa cuestión también, señor Alcalá. Muchas gracias. Bien, vamos a ver, yo voy a dar rápidamente, voy a utilizar cinco minutos nada más y ahora paso la palabra al portavoz. Yo quiero decir una cosa que quede clara. Se lo voy a decir al señor Mata García. Señor Mata, sabe usted, y además, escúcheme, de verdad, dice usted, es que tienen que pagar ustedes 2,1 millones de euros en préstamos. ¿Cómo van a poder hacer más cosas si tienen que pagar 2,1 millones de euros en préstamos? Sí, es verdad. ¿Sabe usted cuánta deuda ha generado este grupo de Gobierno para esos préstamos? Cero. Cero. Lo cual debería ser más meritorio. Porque esos 2,1 millones de euros que los concejales de este lado de la bancada tienen que pagar a préstamos lo han generado los de esta parte de la bancada. O sea, todavía me podría acusar usted a mí de gastar o de pagar lo que hemos gastado. Es que nosotros no hemos gastado nada. No hemos pedido ni un solo préstamo nuestro. Ya me gustaría a mí y al señor Calmona, que es responsable del urbanismo, pedir 3 millones de euros para inversiones. ¿Pero puedo hacerlo, señor interventor? No. No puedo hacerlo. ¿Sabe usted por qué? Porque hemos superado el límite de endeudamiento. ¿Pero quién lo ha superado? ¿Nosotros o los anteriores gobernantes? Los anteriores gobernantes. Nosotros hemos pagado sus facturas. Y tuvimos una disyuntiva. O le pagamos a los bancos o le pagamos a los proveedores. ¿O qué hacemos? Antes yo prefiero tener deuda con los bancos que tener deuda con los proveedores. Porque la deuda de los bancos es una deuda ordenada. Sale cara. Claro que sale cara, como a todos los ciudadanos. Pero a los proveedores se le debía 8,5 millones de euros. Dice usted que el dinero de inversiones está condicionado a la venta de suelo, como siempre. Como en todos los presupuestos, de aquí y de cualquier ciudad. El dinero de inversiones es fundamentalmente del patrimonio municipal de suelo. Que puede ser o vendiendo cocheras o puede ser vendiendo parcelas del parque empresarial o puede ser vendiendo cualquier propiedad de suelo municipal. Pero ¿sabe lo que me gustaría a mí, señor Marta García? Y usted no estaba aquí. Pues tener 3 millones de euros más en el patrimonio municipal de suelo para poder invertir ahora. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que los anteriores gobernantes, esos 3 millones que podíamos tener ahora, se los gastaron en pagar también facturas de gasto corriente. En el año 2010. Pregúntele usted a su compañera Lola Quintana, que se acuerda, igual que me acuerdo yo. Y nos abstuvimos allí, en aquel momento, para propiciar ese pago. Porque era casi flagrante la ilegalidad. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. Su grupo denunció al Partido Socialista en el año 2000 porque se gastó patrimonio municipal de suelo en pagar la estatua ecuestra del Infante Don Fernando. Lo denunció. ¿Se acuerda usted? Ganaron ustedes del juicio. Lo ganaron. ¿Podíamos denunciarlo? Sí, también. Perfectamente. ¿Qué ganamos con esa obra ya? Que una sentencia dentro de 10 años nos diga que lo hicieron mal. No ganamos nada, desgraciadamente. Los que ganaron fueron los proveedores en aquel tiempo. Pero ahora ya no tenemos. ¿Sabe usted cuánto dinero había en el patrimonio municipal de suelo en el año 2010 aproximadamente? En la cuenta del PMS, en este ayuntamiento. Unos 7, 8 millones de euros. 7,5 por ahí. ¿Sabe usted cuánto hay ahora? 160.000 euros. ¿Entiende? ¿Cuál es la dificultad del presupuesto? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Eso de quién es culpa? Yo creo que de uno solo, de los que se lo gastaron. De los que se gastaron en obras inútiles. De los que se lo gastaron en no tener una buena disposición del dinero. Pero ahora mismo lo estamos pagando a nosotros y con mucha satisfacción. A nosotros los ciudadanos nos pusieron para arreglar este desavisado. Y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo. Y con respecto a los funcionarios no se preocupe usted. Ya está la orden de la promoción interna. Pero primero, antes que garantizar la promoción interna, ¿sabe usted lo que yo me propuse? Garantizar la plantilla del ayuntamiento. Eso fue lo primero que me lo propuse. Una vez que está estabilizada y no corren peligro, ahora vamos a hacer otras ventajas sociales, otras ventajas laborales y profesionales. ¿Me gustaría tener más dinero para invertir? ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? Pero desgraciadamente se lo gastaron. Señor González, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Demuestra usted que es el activo que garantiza que estos presupuestos estén bien hechos y estén hechos de forma tan rigurosas. Y no voy a decir mucho más porque es verdad que cuando se quiere ser poco realista en esto, intentar dar a la opinión pública la sensación de que es que nuestras prioridades no están ordenadas, de que es que nosotros gastamos 10.000 euros en la opinión. Bueno, nosotros gastamos en la opinión bastante menos de lo que ustedes gastaban en la opinión. Y además lo gastamos porque lo hacemos con todos los medios que tienen una efeméride. Y en este caso, el año que viene, pues la opinión de Málaga tiene una efeméride. Supongo que como la Junta Andalucía no le paga nada, el director no le tomará en cuenta sus palabras. Pero no se preocupe que este ayuntamiento le hará llegar que usted no está muy contenta con que la opinión de Málaga reciba el mismo trato que ha recibido, por ejemplo, el SUR o cualquier otro medio que cumpla con su efeméride de fundación. Y yo sé que a usted no le gusta, no le gusta la Semana Santa, lo entiendo. Y no le gusta que los monumentos estén abiertos para los ciudadanos, y yo lo entiendo. ¿Y saben por qué no le gusta? Porque no se le ocurrió a ellos. Y es tremendamente difícil haber intentado vender que el turismo se creó en la Antequera por el Partido Socialista y que solo en los años del Partido Popular haya mucho más turismo y de más calidad que en 25 años del Gobierno del Partido Socialista. Y claro, cuando eso pasa lo que pasa, pues tenemos que ponerle pega a que la agrupación de cofradía colabore con este ayuntamiento para que los patrimonios estén abiertos a disposición de los ciudadanos. Porque, claro, luego con decir es que la iglesia en Antequera no están abiertas, es que no hay forma de ver el retablo del Carmen. Y ya resulta que este ayuntamiento hace un esfuerzo para que los ciudadanos puedan ir a visitar el retablo del Carmen y luego se tomen una cerveza en un bar que está muy de moda cerca del barrio del Carmen y luego compren la tienda de Subinex, que está un poquito más abajo y se utiliza esa cifra para desvirtuarla e intentar venderle la opinión pública que este ayuntamiento gasta más que nada en la semana. Lo que se ha intentado hacer por parte del portavoz del Partido Socialista, siempre con la rigurosidad que le caracterizan a sus intervenciones, desde la veracidad más absoluta y desde el rigor más técnico a la hora de ponerle los datos a los ciudadanos para que no se puedan llamar a engaños. Además, se nos preguntaba también y lo hace bien. Mire, nosotros no estamos preocupados por los funcionarios, pero yo sí estoy preocupado por la izquierda unida, porque no le veo la pancarta pidiendo que a los funcionarios de la Junta de Andalucía cubren la paga extra de Navidad. Es tremendo. No me puedo creer que este ayuntamiento, con esta carga financiera, con los malos gestores del Partido Popular, los malvados del PP, vaya a pagarle la paga extra a los funcionarios del ayuntamiento y los buenos de Izquierda Unida y el Partido Socialista, la bondad personificada en la acción pública, no le pague la paga extra a los funcionarios de la Junta de Andalucía. Es increíble. No esta, ya la de junio, no la pagaron. Los malvados del PP se las pagamos a los funcionarios de este ayuntamiento y, además, se las vamos a pagar el año que viene y están los presupuestos. Y no le veo usted con la pancarta diciendo que los malvados del PP pagan el año que viene también las pagas extra de los funcionarios, pero la Junta de Andalucía ya le ha anunciado a los funcionarios que el año que viene tampoco hay paga. Son dos gobiernos autonómicos. Uno es de Generalitat, de Cataluña, un ejemplo de gestión de lo público, y el otro es la Junta de Andalucía de aquí, que es el segundo ejemplo de gestión de lo público. Los dos únicos que están quitando la paga a los funcionarios. No ha habido ningún otro gobierno que se las haya quitado. Bueno, esas son dos formas de hacer política. Además, es tremendamente complicado que ya ni se pongan de acuerdo con eso. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, una de las modificaciones presupuestarias de las que se nos acusaban era para garantizar los sueldos de la gente de la Esperaxa. ¡Qué malvado! El PP garantizando los sueldos del personal de la Esperaxa. Y el Partido Socialista votándonos en contra de la modificación presupuestaria para garantizar los sueldos de los funcionarios que trabajan en la empresa pública de vivienda en Antequera. Bueno, pues eso le tiene que hacer más preocuparse de con quién usted comparte el camino que de este Gobierno, que sabe bien cuáles son los intereses de los funcionarios y trabajadores de este ayuntamiento. Y mire, sinceramente, yo no voy a entrar en eso, porque además luego tendremos la oportunidad de hablarlo en el debate de la reforma local. Pero escuchar al Partido Socialista dando lecciones de cómo se utilizan las políticas de empleo es tremendamente sorprendente. Como decía mi hermano, los pájaros tirándose contra la escopeta. Sí, sí. Escuchar a la cuarta voz del Partido Socialista dando lecciones de cómo son los planes de empleo en Andalucía es tremendamente complicado. El último plan es el de los 285.000 euros que nos pisaron de los tributos que le corresponde a los ciudadanos de Antequera de participación en la Junta Andalucía. Como ellos le ponen nombre a todos, es que hacen los planes. Y en realidad no están haciendo nada en empleo. Muchísimas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA ANDALURA Muchas gracias, señor alcalde. No se preocupe usted, señor González, que este grupo municipal no comparte el mismo camino con nadie. Y en cuanto a lo que se refiere al tema de la financiación y la provisión, lo que le preocupa a este grupo municipal es que la previsión que se debería haber tenido en el momento en el que, sabiendo que este año había que amortizar el capital del plan de pago a proveedores, si no llega a ser por la extraordinaria aportación que hay por unas plusvalías que se han dado finalmente este año, pero podrían no haberse dado. Si esas plusvalías no se hubieran dado, ¿qué hubiera ocurrido con este presupuesto? Porque no se hubiera tenido el dinero que iría a pagar parte de ese capital y este ayuntamiento hubiera tenido un problema de tensión financiera y de tensión tesorera. O sea, no vendan a la ciudadanía, que son unos magníficos gestores y que tienen una magnífica previsión, cuando si no es por el extraordinario supuesto de estas plusvalías, pues seguramente el presupuesto sería muy diferente al que tenemos y la tensión en tesorería estaría vigente y estaría ahí. Y eso hay que decirse a los ciudadanos, o sea, que tan buenos gestores no son. Y en cuanto a lo que usted hace referencia de que se ha recortado el tema de los funcionarios y demás, pues quizás si el Gobierno de la Nación no hubiera recortado 1.200 millones de euros la Junta de Andalucía, 1.200 millones de euros, 1.200 millones de euros, si no se hubiera recortado 1.200 millones de euros, pues quizás la Junta de Andalucía en este caso no tendría que aplicar esos recortes. Pero como usted sabe, pues realmente se han recortado esos 1.200 millones de euros y hay que priorizar. Y en este caso se ha priorizado o se va a priorizar por parte de la Junta de Andalucía en el gasto social. Esas son decisiones que se toman y que gustarán más o menos, pero es que son las que hay. Y que si no se hubieran cortado esos 1.200 millones, pues realmente no se deberían haber aplicado. En ese sentido, reitero el voto negativo de mi grupo municipal a estos presupuestos. En definitiva, le estamos en que, bueno, aquellas modificaciones que se realicen durante el curso de ejercicio presupuestario, que vayan a incrementar las partidas en gasto social, desde luego que, por lo menos, contarán con la atención de izquierda. Gracias. Señora Torre Ruiz. Sí, gracias, alcalde. Al final me voy a ir más preocupada de lo que venía en relación con el presupuesto. Es muy preocupante, alcalde, el bajísimo nivel en la defensa de estos presupuestos. Se nota que ni siquiera ustedes se lo creen. Y aquí hay que venir llorado, alcalde. Después de dos años sentado en el sillón de la alcaldía, hay que venir llorado. No se puede estar haciendo un presupuesto contra los presupuestos de los gobiernos socialistas. Hay que hacer un presupuesto para atender las necesidades de los ciudadanos. Y eso es lo que yo veía que faltaba en el presupuesto. Pero es que le falta la ilusión, le falta el ímpetu, le faltan las ganas de estar gobernando una ciudad que requiere ahora mismo un gobierno que quiera realmente satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Después de dos años, alcalde, no cuela. Ya no cuela. A lo mejor les coló los primeros días o los primeros meses. Después de dos años en los que ustedes han gastado lo que heredaron, han dilapidado lo que había en el patrimonio municipal de suelo y el propio interventor plantea... Y el propio interventor plantea como una necesidad que se consigne al menos ese 5% que está mandatado, que se consigne cada año en el presupuesto para ir reponiendo las cantidades del PMS. Si no fuera por las cocheras, no tendrían ni sobre qué sustentar estas inversiones de papel que están ustedes planteando y poniendo sobre la mesa. No tendrían ni la posibilidad de maquillar esos planes ordinarios que antes me refería con la palabra plan de empleo. ¿Saben ustedes lo que han significado los planes de empleo que figuraban ya con ese maquillaje en el presupuesto 2013? Pues mire, en Antequera, en septiembre de 2012, había 4.619 personas paradas. En septiembre de 2013, 4.777, es decir, 158 personas más desempleadas a pesar de ese magnífico maquillaje que pusieron ustedes a los planes de empleo y a pesar del compromiso que decían que iban a tomar con el empleo. Y se vanagloria el alcalde de que ha pagado a los proveedores. Siempre se ha pagado a los proveedores. Si algo sabían los proveedores, los de este ayuntamiento y los de todas las administraciones, es que a la administración siempre se le cobra, antes o después. Es verdad que estaban acostumbrados a poder endosar en las entidades financieras las certificaciones de obra o las facturas de sus trabajos reconocidas y podían adelantarles el dinero. Y es verdad que la quiebra del sistema financiero de este país le llevó a no poder cobrar. Pero miren ustedes, nosotros estuvimos nosotros estuvimos a favor de ese plan de pago a proveedores que como un maná nos trajo el señor Montoro. Bueno, pues este ayuntamiento optó por meter todo, 8 millones, 8 millones 200 mil euros. Pero es que se hizo con un 6% de interés, señor alcalde, no se nos olvide, porque esa deuda sí la ha generado usted. El 6% de interés sobre los 8 millones que se debían, esa es suya, señor alcalde. Pero es que se incorporó ese 6% a facturas de hasta 53 euros, que creo yo que se podían haber pagado de otra manera sin tener necesidad de incorporarlo a ese plan. Lo más fácil. Usted siempre a lo más fácil. A no complicarse la vida, a no meterse en problemas, porque usted ha venido aquí, que ya lo dijo ahí sentado en ese sillón y con cara de satisfacción, a ser feliz. Y todo lo demás le importa a usted, por lo que le importa, me imagino, que gane el Mancharrea en contra del Talavera, pues casi nada, porque no sé si usted… No, Antequera ya tampoco, ni el balonmano ni el fútbol. Pero una cosa le digo, alcalde, alcalde, como estos no son los presupuestos de verdad, haga usted el favor, desde aquí, a final de año, de pensar en que los ciudadanos le han dado una responsabilidad para que usted actúe en defensa de sus intereses. En muchos casos, de sus intereses vitales. No siga mandando gente a la beneficencia. Haga que con el presupuesto que, entre todos los antequeranos, metemos en la arca de este municipio, puedan también solvertarse algunas de las necesidades. Me debe algunos minutillos por las interrupciones, pero no importa. Hoy estoy generoso, alcalde. Señor González, para concluir. Muchas gracias, señor alcalde. Había quien decía que no hay nada mejor para ver un retrato que ponerlo a la luz. Y hemos empezado este debate, este punto, hablando de la abstención, del buenismo, de la oposición. Al final no me ha quedado claro si van a mantener la abstención o el voto. Nos pedían que retiráramos los presupuestos hasta el mes de enero, porque solo ha habido que ponerle un poquito la luz para ver verdaderamente la cara de la realidad de la oposición que tenemos en Antequera. Y ha hablado del 6%, de la deuda, del endoso. Yo diría que el endoso a las entidades financieras ya no te lo endosaban porque, a lo mejor, de los que estaban endosando la deuda no era fiable. No porque la entidad financiera tuviera un problema para hacer frente a esa liquidez, sino porque, como la deuda que estaba endosando del ayuntamiento, a lo mejor no era deuda alguien fiable, pues entonces la entidad financiera se retraía con unos parámetros evidentemente más duros. Y este ayuntamiento ha pasado de ser fiable a no ser muy fiable durante mucho tiempo, porque tenían a José Luis Ruiz Espejo al frente de la sala de máquinas y, cuando lo veían los directores de la oficina financiera, pues sirvaban para el techo, porque las lojas que iba haciendo a todos los proveedores de Antequera y su rigor presupuestario, pues ha llevado a este ayuntamiento a la situación que lo han llevado. Vista de la deuda y de la buena gestión económica, su partido lo ha ascendido. Si lo hubiera hecho bien, supongo que no estaría en la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Pero, mire, acusa a este municipio de tener más parado. Yo creía que la portavoz del Partido Socialista iba a dejar su rivalidad con la actual presidenta de la Junta de Andalucía a un lado, porque la Junta de Andalucía arroja en un mes, donde baja el paro en toda España, un crecimiento de paro en Andalucía. Es decir, baja el paro en toda España y sube en Andalucía. Y entiendo que el mismo ejemplo que le ha dicho al alcalde se lo aplicará usted a la presidenta de la Junta de Andalucía. Usted lleva sus cuitas internas hasta el pleno de Antequera. Y acabo con una cosa. Mire, señor Matas, yo le reconozco que… Usted me cae bien, tío, de verdad que es comprensivo, que siempre suele estar a todas las circunstancias y que normalmente es bastante riguroso en el discurso. Por eso no entiendo que usted acaba de decir que porque el Gobierno de España recorta 200 millones de euros y ustedes no le pagan la paga a los funcionarios. Yo espero que usted lo diga ahora, que no es verdad. Entre otras cosas por dos cuestiones. Porque, mire, al día de hoy el 56% del presupuesto de educación ustedes no lo han ejecutado. El 56% de lo presupuestado para educación no lo han ejecutado. Es más, a día de hoy el sector público de la Junta de Andalucía sigue sin haber despedido a ninguno de los enchufados. Es decir, estas empresas privadas del derecho público en el que ustedes colocan a los militantes del Partido Socialista y ahora de Izquierda Unida siguen sin haberselo quitado a nadie. Y es tremendamente difícil que un Gobierno que hace una construcción presupuestaria como la hace, sí pueda pagar a sus funcionarios y no lo pueda pagar la Junta Andalucía. La Junta de Andalucía no paga, no porque se le recorte, sino porque no sabe gestionar lo que tiene. Y, por tanto, yo le rogaría que haga matizar esa cuestión. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Como ha habido algún ligero cambio, entiendo, no lo sé, a la luz del debate, si mantienen el voto no digan nada y se aprueba por mayoría si quieren hacer alguna modificación. Digo que creo que es que no sé quién ha sido de los dos, ha dicho algo. Creo que no. Nuestro grupo municipal se actuvo en comisiones. Ah, perdón. Y vota ahora que no. Y vota ahora que no. Correcto. Ya se anunció que estamos pendientes del debate y votamos en el debate. Señor López Moreno, sí. Grupo Izquierda Unida, no. Grupo Socialista, atención, atención. Y Grupo Popular, sí. No, no, no. Es que, como le he escuchado, cambios en la... Se aprueba por mayoría el presupuesto del Ayuntamiento de Antequera y su organismo autónomo. A mí me gustaría que costara hasta, señor secretario, el agradecimiento a los técnicos municipales de los negociados de intervención, tesorería personal y también de la Secretaría General, puesto que ellos han sido los que han propiciado que las instrucciones que desde el Gobierno municipal se dieron, pues, se hayan llevado a cabo de manera satisfactoria. Muchísimas gracias. Gracias.